Bienvenidos a un nuevo vídeo de PC. ¿Hace cuándo que no pasaba por acá loco? No estaba jugando ni nada yo, eh. Vamos con mi Liga Master de Recreativo de Huelva. Es una máquina esta Liga Master, ya lo van a ver. Mirá, nos toca partido hoy con Español y Atlético Madrid. Así que vamos a hacer la regulación física de siempre. Taca, taca. Siguiente partido. Ah, pero para, 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 para. Castolo iba... ¡Fua! ¿Cuántos suspendidos? Castolo iba a ser suplente a partir de ahora. Ahora sí, vamos al siguiente partido y vemos... ¡Uy! Puse las camisetas iguales. Bueno, voy a tener que jugar así. Sí, vamos, tengo que jugar así, la puta madre. A ver. Y de Capitán va a quedar mi querido Steyn, el enano. Pará, ¿Bornander? Está sobrecargado ahí. Se va a lesionar un poco más. Ah, bueno. Hoy va a estar en el banco también por la fatiga esa porquería que se terminan cansando rápido después. Así que, con este equipo vamos a salir. ¿El arquero? Al arquero lo dejo. Lo dejo, lo dejo. Ah, igual algo se distingue las camisetas. Mira, Hans, una... ¡Empieza! ¡Empieza! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Toma! ¡Uh! ¡Casi la primera! ¡Vamos, paleta! ¡Perfecto! Mira, ¿te imaginas que le daba un gol? ¡Ja, ja, ja! La intención no fue mala, pero salió lejos de la portería. Pero me hubiera gustado ver un disparo mejor. Castolo. Control del balón. Amarillo. Claro, pues. Tarjeta amarilla. Ah, no le voy a pegar de acá porque últimamente los tiros libres me están dando muy mal. Gol de focus, ya te lo digo. ¡No! ¡Palo! Aquí tenemos un saque de banda en una zona peligrosa. Ahora tienen la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Gol de focus. Es un tiro desde lejos. ¡Ah, amigo! No te puede ser, otra de palo, chabón. Este saque es peligroso. Elige ir por la izquierda. Fouke. Cántalo ahora sí. ¡No, amigo! No puedo hacer un gol con Fouke, la puta madre. Dale, Hansson. Dale, ja. ¡Eh! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Claro que sí, árbitro! A ver, tiro libre. Modric. 75 de precisión de tiro libre. Sí, el único que le puede pegar. ¡Vamos, carajo! ¡Modric, por favor, dame una alegría! ¡No! Ese mierda de pelotazo que tiró. Pero sacala, amigo. Bien, arquerita. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Aquí a la última, ¿eh? Pensé que lo terminaba. ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí. Ataca. Ancara Messi. ¿Qué puede hacer aquí? Y gol de Haaland. Gol de Ha... ¡Ja, ja, 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 ja! No del centro, nada. Gol de... ¡Ay, gol de nadie! ¿Termina el primer tiempo? ¡Termina el primer tiempo! Bueno. Bueno, acá vemos los datos del primer tiempo, la posesión y los tiro al arco. Así que vamos a ver si hacemos un cambio. Jiménez. Por un manquito. Por un manquito, sí. Vamos a meterlo. Alemán, con otra. ¡Meta, huevo! Si quiere ganar. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ole, ole! ¡Ay, manco! ¡Mira, huevo! ¡Culo, mate! Decí que no me cobró nada. No, me giró. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sí, adentro, gol! ¡Van uno arriba! Hay que matar a todos, hay que matar a todos. ¿Qué le pasó a Paleta que se cayó? ¡Migo, lo empujaron! ¡Cobrame falta! ¡Nah, bueno! ¡Hijo de puta! ¡Ey, está permisivo el Ardi otra vez! ¡Uy, no! ¡Uy, bien, 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 Arquero! ¡Bien! No te caigas, Castolo, no te caigas, bien, bien. Necesitan empatar y si ahora le sale un buen centro, podrían lograrlo. ¡Por favor, hazelo! ¡Ah, mierda! ¿Qué? ¿Qué? Pensé que me lo iba a dejar pasar, amigo. Pasó un millón de años después de esa falta. Agarra a la puto. ¡Ah, mierda! ¡Sácale, chupabr***! ¡No! Aseguramos y vamos a cambiar a esto. Va a entrar Nani. ¡Ay, no! ¡Paleta, no, hijo de puta! ¿Qué hizo Paleta? ¿Qué hizo? Ah, ya está, bueno. No lo empatamos ni... ni de casualidad. Necesitan marcar rápidamente para mantener alguna esperanza. Falta. Tiro libre en posición muy peligrosa. ¿Podrán sacar algo positivo de ahí? Es una gran oportunidad para disparar a portería. ¡Tunga! Nada, una masita. ¡Mate si quiere perder! Y si, ya era hora que lo termina de árbitro. Bueno, ahí tenemos los datos del partido. Teníamos la posición, matiro al arco, todo, pero... Así es el fútbol, muchachos. Bueno, tenemos vuelta el jugador, nadie expulsado, nadie lesionado, todo bien. Así que vamos a regular la condición física. El arquero no juega a la puta madre. Bueno, no importa. Acabo de ver lo que creo que acabo de ver. ¡Se viene boca! Ahora sí, no nos confundimos de camiseta. El arquero va a atajar acá. Stein no juega, juega a Mache. Ahí tenemos arquero, no, acá. Bueno, el equipo de gala. Va a salir contra el Atlético de Madrid. ¡A esto puto tenemos que ganar! ¡Uh, encima está el Kun Agüero! Jugaba acá en el Atleti. Guarda que se viene el A y del X. ¡Uh, qué buena bocha del Kun para Minanda! ¡Eh! ¡Era falta! Quería el tiro libre, hijo de puta. A ese lo tenemos que matar, ¿eh? El niño. ¡No las pierdas! ¡Entrada terrorífica! ¡Puta madre! ¡Pumba! ¡Uh! ¡Cuidado con el Pima! No llega nadie, amigo. No llega nadie. ¿Dónde mierda está el 9? ¡Mátelo! ¡Uf! Mirá el pase que metió. ¡Oportunidad al contragolpe! ¡Concha de su madre! ¡Bien! Bueno, ahí está el capitán Niño Torral que lo vamos a matar. Y terminamos el primer tiempo. Otra vez tenemos la posición de la pelota en este primer tiempo. Así que vamos a ver si hacemos un cambio y si no directamente al segundo tiempo. Vamos a poder a Nani pero del lado derecho. Vamos a ver qué tal sale este cambio. Hijo de puta, ¡te vamos a matar! ¡No, no, no! Ya había el golpe de que la agarró, boludo, este hijo de puta. El 7. Hice gol el 7. Se viene boca. No, yo lo voy a matar a este hijo de puta. ¡Mierda, puto! ¿Querés picar, Kun Agüero? Una... Por favor, Kun Agüero, dentro del área. ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Gol! ¡Dale! ¡Vamos, vuelva, carajo! ¡Gol de la igualada! ¡Un gol más y será el máximo goleador! ¡Ojo, escucharon! ¡Un gol más de Hansun! Se convierte en máximo goleador de la liga. ¡Vamos, carajo! ¡Golazo! Ahora se le damos vuelta, eh. Ahora se cagan. Ahora se cagan. Son todos putos. ¡Mirá, mirá, mirá cómo se cagaron! ¡Mirá cómo se cagaron! ¡Ay, no! ¡Mirá! ¡La concha de Fernando Torre, hijo de puta! ¡Tanto vas a presionar, hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Eh, hijo de puta! ¡Eso es roja! ¡Hijo de puta! ¡Era roja, árbitro, hijo de puta! ¡Así va solo! Vamos a intentarlo con Minanda, el 10. Malísimo. Concha de su madre. ¡Uy! ¡Uy, se cagan! ¡Uy, se cagan! ¡No! ¡No fue falta! ¡Empate nomás! ¡Mirá, lo tuvimos la última! ¡Grande, grande! Casi lo damos vuelta, eh. ¡Bien equipo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Bueno, ahí tenemos los datos del partido. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Próximo partido vamos a tener Valencia y Real Madrid. Así que estén suscritos para ver el partido de los reales. Real Madrid y Real Recreativo Huelva. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!